Vale, ahora aquí, cuando cargue, en la X, puedes leer los mensajes, Peto. De acuerdo. Le das a continuar y le das a leer siguiente, leer siguiente, leer siguiente. A mí no me sale, ¿no? ¿Me sale a continuar? Ah, sí. Cierto, cierto. Cuando tengáis ya, le doy a continuar. Y ya está. Vale. Esta niebla. Esto que era un kamikaze, joder. Estos tíos sin cabeza son un poco... Aquí, cuidado, eh. Aquí hay que limpiar todas las esquinas, acordaros. Pero es que vais a saco, lo que me quedo un poco para atrás. Hay que mirar, joder, pues... Hay que mirar todas las alas, todo. Claro, pues eso estoy intentando hacer. Joder, un Chocapick está que huela, macho. Es que a mí me recuerda a los putos Chocapicks, el bicho ese. Tiene así la forma esa cuadradita. La madre de Dios. Aquí, peto, 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 aquí. Bueno, ¿y si venís? Es que, claro, no sale dónde estoy. Un mapa. No estaría nada mal. Es que ha salido de todo aquí. Para que voy, para que voy. Se encontró un lugar secreto. He encontrado un lugar secreto. ¿Dónde estáis? Estamos adelante. Joder, es que si avanzáis tanto... Y aún os quedan enemigos por detrás. Después soy yo el que avanza, ¿sabes? Aquí estás. Ya te veo. Es que el Elvis... ¿Qué pasa con Elvis? Los enemigos que hacen paraos. Yo los veo un poco tontos. Sí, se quedan en las esquinas ahí, como mirando. Pero nos ven con estos trajes y se quedan con cara de gilipollas. ¡Eh! Hostia. Eh, tomate, no metas esos sustos, cabrón. Usamos lentejuelas. Para aturdir a los enemigos. Le podríamos pedir a Omi que nos... Diera el partner, ¿no? Claro. Que nos apadrinar el partner. Nadie sabe de qué trabajo, Miguel. Es que como trabaja en todo, pues a lo mejor trabaja también en Machinime. A ver si tú sabes. De todas formas, yo creo que es una especie de... Pero vais tan rápido que pasáis al lado de los enemigos y es que pasáis al lado de ellos y no os disparan. Están como gilipollados, yo no sé. Es que están saliendo ellos, de aquí. Eh, venid, venid. Venid, venid para atrás. Si intentamos salir, están saliendo a la puerta. Que Omi es una especie de Pablo Escobar. Vende droga al por mayor. Y no creo que eso esté muy bien visto. Publicitar la droga. Mucho daño en Tauras, ¿no? A tu... Cuidado, aquí daros la vuelta. Cuando se cierra esta puerta, daros la vuelta. Ahora. Mirad para atrás. Cuidado con ese... ¡Peto, cuidado con ese! Vamos, ahí el escorpión. Vivo al límite. Vale, está, ¿no? Sí. Ya está. Otro escorpión. De Scorpion King. Ataba por culo. Exacto. Menuda mierda de película, acabas de citar. Ya. Pero es que The Rock... Es The Rock, ¿no? Ahí donde aparezca... Y está el lanzamiento pinos aquí arriba. A ver cómo lo cogemos. Ah, sí, sí, se coge, se coge. Yo sé cómo se coge. Sí que se coge, sí. Primero matad a todo Cristo y después lo cogemos. Si es que os habéis venido otra vez pa'lante. Si es que no podéis. Mira, mira, los domo con un sin brazos. Scorpión aquí, a ver si me lo cargo. Vale, cargado. Vosotros matad a todos y después ya os digo cómo se coge eso. Vale, aquí hay un... Mira, es que me sale un corazón para poner más vida. Esos corazones así, te dan... Hostia. ¡Eh, cuidado! Me mata el... Joder. Lo he llevado adelante. Claro, digo, me está dando algo. Digo, ¿dónde estás? Es que he dado la vuelta tres veces y no lo he veído. Hostia, otro, 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 otro. Lo mataste, ¿no, Petro? Sí. Vale. ¿Ves? Jugador táctico. Para, para. Vamos a... Donde está el corazón? Vale, aquí hay munición, algo de vida... Vale. Yo quiero el corazón. Para. Está por ahí. Para, para. Se va por aquí. Ahí se me acuerdo cómo era. A ver. Ajá. Yo no sé. No me acuerdo nada, tío. El... Mira, ya sé. Mira, ven por aquí. Salud secreta rico. Salud secreta. Y el loza me pino está. Ah, vale, vale. El loza me pino está... ¿Dónde está? Yo no me acuerdo. En la sala anterior. Vale. Vamos por el que se puede coger, eh. Es que es un sitio... Ya verás. Es un poco toca pelotas para cogerlo. Y te salva la vida porque... Lo coges mucho más adelante. Espera, déjame coger la vida. ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo. Mira, verás. Ah, vale. A ver, tira... Me tira para lanzar pepinos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy detrás vuestro. A ver, era abajo, ¿no? Sí. ¿Y aquí abajo dónde? Han desaparecido, eh. Aquí había lanzar pepinos, pero han desaparecido. Era ahí atrás, Mick. Pues... No sé, ya no me acuerdo. Espérate. Ah, era aquí, era aquí. ¿Era ahí? Sí. Mira, subes ahí y ahí lo ves. Pero mira. Mira, mira. Ven por aquí, mira. Tírate, tírate, tírate en la esquina. ¿Ves? ¿Qué cabrón? De nada, eh. De nada. El cuaque. Gracias. A ver, que le den. Oye, qué pesimista eres, peto. No. Los vascos no agradecemos. Con su efecto gallego resentido. Yo por la voz pensé que eras palentino. Así que ya ves. O por lo menos familiar de uno, no sé si lo conoces. Un tal hombre en got. Es el vendedor gaína. Vamos pa'lante, venga. Esto solo tiene ocho balas. Vaya mierda. Joder, ya cogerás munición. ¡Hala, hala, hostia! Explotan todos los morros. Aquí hay bicherío, eh. Hay bicherío. Cuidado. Hay bicherío. Vamos a ver. Hay un escorpión, me parece, ¿no? Hostia, el escorpión bajo pa' bajo. Me cago en mi puta vida. Te iba a decir. Me estaba andando por detrás, creo. Me cago en el puto escorpión. Y ahí arriba, no sé cómo se sube. Ahí arriba sí que no sé. No tengo ni idea ni cómo se sube. Hay que mirar cómo se sube ahí arriba. Pero es que ahí, joder. Fíjate, es como el otro, Mick. Tiene ahí al lado, no sé si te fijas, un destellito de esos de polvo. Sí, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Para conseguir el bicho ese. A ver si lo vemos por ahí. ¡Hala, hala, hala! Venga, aquí a tope. ¡Hala, hala, hala! Vale, muerto. ¡Madre! Por ahí se sale. A ver dónde... Mira, el polvo está aquí, eh. A ver dónde está. Ah, no. Me he equivocado. El blindaje. ¿Dónde está el polvo? Muy bien. Ahora la vida no se recupera porque tenemos 200, ¿no? Claro. Hasta que no bajemos de 100. Exacto. No sé cómo se coge eso, tío. Pero si tengo un tío detrás. Me cago en su puta madre. Sabéis cómo se llega ahí, tío. No sé dónde estáis. Yo estoy atrás. A ver si me... Si encontraba cómo se llegaba ahí. Pero es que... Ni puta idea, tío. Ni zorra idea. Vale, ya encontré. Ya encontré. A ver, verás. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Mira, fíjate por aquí. A ver, le voy. Ey. Mira, vente, vente, vente. Eh. Venid, venid. Venid para atrás. Venid para adelante. ¿Para dónde? A ver, aclárate, Feres. Venid, mirad. Fijaros. Mira. Joder, está detrás de una columna. Es que... ¿Quién cojones ve eso, tío? Para. La putada es que no llegas a aquel chisme donde habíamos antes, eh. Este es otro. Joder que no. Mira. Así que se llegue, es verdad. Vale. Pensé que no se llegue. Venga. Ahora, venga, pa'lante. Procesor Layton, me llaman. Vamos pa'lante. Joder, enemigo detrás. La escopeta recortada está en el medio. La voy a coger. Olo, lo que está reventando por todos los lados. Escopeta. Joder, aquí va a venir aquí una burrada de sapos de esos, de los fajones. Himnosapos. Mini himnosapos. Aquí hay que limpiar todo lo que salga. Ya sabéis. Para avanzar. Vamos, vamos, vamos. Por aquí veo un piratilla. Otro más, otro más. Más. Han salido más. Sí, sí. Y más que van a salir. Tienen que salir de escorpiones también, eh. Y de los bichos esos verdes. Cuando queráis ver así enemigos, avisad de cuáles son los que vienen. Eh, por detrás mía. Me cago en la puta. Me cago en la leche. No sé ni de joder ni desde dónde me dan. Madre mía, eso es que... Otro más. Más, más. Que suena más caballería por ahí. Cuidado, cuidado, Mick. Detrás. Sí. Sapos. Sapos, ¿no? Vale. Sapos es mejor las pistolas. Las pistolas, las duales. Si no me la gastáis munición también de las... De las... Hostia. La puta es que se turna la mierda esta de los... No tiene que salir más bicherío, me parece. Míralo, hay un escorpión rojo. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al fondo. Hostia, encima es rojo, tío. Fácilmente. Tampoco hacía falta pasarse, peto. Las cosas se hacen bien. O no se... Eh, cuidado. Por detrás. Vale, es que sonaban suicidas. Vale. Vale. No tenéis vida aquí, eh. Vale. Se acaba aquí la... Esta parte se acaba aquí.